Bola de envidiosas Benetia. Guión el éxito que Yalitza Aparicio se está generando tras su papel en Roma ha atraído críticas polarizadas, como las actitudes de tu novia. Muchas actrices la han defendido y Yuri se les quiso unir pero terminó cajeteándola bien y bonito. Desde que se estrenó, Roma ha sido alabada y criticada por conocedores, como Galilea Montijo, y críticos expertos, como tu cuate al que le gustó Mis Reyes contra Godine. Ahora más, nuestra preciosa Yali ha sido también blanco de críticas, casi todas positivas, pero también muchas desafortunadas. Después de que anunciaran su nominación al Oscar, durante una entrevista para Ventaneando, Yuri habló sobre el vuelo que está teniendo la carrera de Yali, y se dispuso a defenderla de todos los envidiosos que dicen que no tiene talento, pero se le salió lo bruja, y terminó embarrándose más como una ater de closet. La cantante señaló que para estar en Hollywood tienes que estar muy bonita, y cuerpazo y ella es todo lo contrario. Técnicamente está diciendo que Yalitza está fea pero le quiso componer con que como si tiene talento, si la arma chévere en los United, se está luciendo por ser güedita. Nada más se quiere colgar de la fama de la muchacha esta. Se le ve lo envidiosa luego luego, señaló Esther Suárez a su comadre que le estaba cortando el pelo en su estética unisex, mientras ambas veían ventaneando. Yalitza